Aguacate Deportes informa donde se puede estar viendo el partido perteneciente a Guadalajara o Chivas vs Atlético en San Luis como parte de la Liga MX en esta jornada número 2 del Apertura y es que en este video vamos a conocer los horarios y los canales correspondientes para sintonizar este evento así que ponte cómodo y vamos a comenzar recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video efectivamente queridos seres humanos de internet Chivas vs San Luis se estarán viendo en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 6 y 5 de la tarde para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 7 y 5 de la noche para Chile, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba a las 8 y 5 de la noche para Uruguay, Argentina y Brasil a las 9 y 5 de la noche y para España a las 2 y 5 de la mañana del día siguiente es de aclarar que las Chivas intentarán ilvanar triunfos por primera vez en esto a costa del Atlético de San Luis duelo que aparentemente va a ser muy emocionante por lo que ambos conjuntos han demostrado en la primera jornada ahora bien sabiendo esto en qué canal de televisión se puede estar sintonizando primero que nada es de aclarar que Chivas se encuentra en la posición número 4 de esta apertura actualmente y San Luis se encuentra en la posición número 9 este evento entre Chivas vs San Luis lo podrá sintonizar a través de las señales de televisión como TUDN, Viz Plus, Telemundo Deportes y PaycockTV.com a través de streaming de igual forma tú qué opinas, quién crees que vaya a ganar este partido comentalo por aquí abajito y suscríbete a Aguacate Deportes para más